¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de 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 Todos esos mandamientos y este fue el que más me pesó en esos momentos. Yo invito a todas las mujeres, no nada más a las mujeres, yo creo que también se vale que participen los hombres, a que se metan a la campaña, investiguen, vean de qué se trata, cómo pueden ellos también participar, las mujeres votar. Yo creo que desde ahí, a lo mejor por curiosidad, muchas lo van a hacer, pero yo creo que van a encontrar algo con que ellas se puedan identificar. Votando, creo que van a conseguir muchas cosas, y una de esas cosas es primero quitarse el miedo, como mujer sí hay muchos miedos, pero yo creo que esto les va a ayudar como un poquito a irse fortaleciendo, y a ir conociendo qué hay más allá, que no nada más es ir rompiendo con estos mandamientos.